Acaba… No, no acaba Arkane. Acaba Arkane como serie, pero no acaba el universo cinematográfico de Riot. Claro, pero acaba Arkane… ¿Puedo confesar una cosa? No he visto a Arkane. La empezamos a ver arriba. Vimos un capi. Mira, la voy a ver con el chat. ¿Eh? Pues la voy a ver. La vas a disfrutar. Con imagen ahí me la va a pelar. No, no, que puedo hacerlo. La vas a disfrutar, te va a gustar mucho. Sí, de verdad. Porque además vas a ver un montón de… Lo fui dejando. Lo fui dejando y lo dejé. Es muy goto. Y lo dejé. Oye, una cosa. ¿Se ha ido este tío otra vez a una reunión? Ah, al café. Al café, al café. Silas, first pick, Rumble y Rakam para Tijuana. Silas va 9-1 en este Mundial. Vale. ¿Cuál es el ban que ha cambiado en top eSports? ¿Sejuani, por qué fue antes? Eh… Sejuani, por… Hostias, ha sido lo mismo. Narcalista. ¿Y cuál había sido el tercero? No sé que no recuerdo. ¡Hala, vi! Vi. Pues no ha cambiado mucho. No. Hostia, el Rakam… Me gusta mucho la taza de top eSports, eh. Buf, mola, eh. A mí ver que Tijuana va con el Rakam de segundo pick después de un bardo… Claro. Sí, pero Silas eteral me gusta, eh. Están siendo los dos picks más determinantes de esta fase final. O de estos cuartos de final. Y ahora viene la challa, ¿no? Me sorprende, ¿no? El Rakam tan rápido en dos. Quiero ver la… ¿Tú prefieres Rakam en cuatro? Rakam en cuatro o en cinco. Para… Como antes, bardo. Exacto. Ya. O en tres, también. El rap de top eSports goce. A mí el rap de top eSports me gusta mucho. Ah, bueno. Pero sí, a ver a Poppy. Sí, pero para mí, si cierras con rel, es cojonudo también. La cosa es qué respuesta va a coger contra el Silas. Challa. Como hagan otra vez la Harry no sé qué. Y ahora, conociendo a Tijuana, van a holdear el Galio y el Ryze. Entiendo que lo banea top eSports o Galio. Ryze al final, ¿no? No, yo creo que holdeas jungla, para tener contra el matchup también. No lo sé, eh. Con el matchup para Oner. Ah, está el Chinzao. No, déjase la faker que vea todo. Me gusta. Chinzao, que está apareciendo en el Mundial, eh. No se había visto en todo el Mundial y últimamente está apareciendo. Me creía también Jarvan. Van Jarvan… Se ha jugado mucho menos de lo que pensaba. Pero contra el Real… Nada, nada, nada. Yo prefiero el Chinzao. De hecho, Oner es muy bueno con Chinzao. Es… Y Tian tiene un gran Chinzao también. Entonces, se lo quitas. Y aquí la respuesta normal, que sería un viego, porque la vi es un poco… Mira, el Galio contra Rambert y así se lo quitas a Faker. Y tienes bastante setup. O sea, mola bastante. Me gusta de momento más el draft de topismo. Qué pedazo de draft de topismo. Tienes muy buen delivery entre el Silas o la Rey. Puedes acabar con Wukong, ¿no? Por ejemplo. O con B. No, de hecho… Sí, el Wukong además puede dar un poco, ¿no? Puedes ir Jarvan Galio, puedes ir Wukong Galio, el viego también… Creo que Wukong y B. Son bastante malos contra Chinzao, ¿no? Puede ser que por eso quiera cambiar de pick. Puede ser. Y va con cuádruple meleto, Peasports. Así que Faker puede cocinar. A mí me gusta el Ryze o Jace. El Ryze es Dios, eh. Señores, se viene Ryze. Es Dios contra esto, eh. Se viene una dupla histórica. Faker y Ryze. No, no, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Faker y Ryze. Faker y Ryze. O sea, la Leblanc contra eso que hay ahí… O Leblanc… ¡Ay, ay, ay! Yasuo no creo, ¿no? Yasuo chinzao. Hay mucho melee. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Vuelve la dupla. Vuelve el pitufo. ¡Ari! ¡No, esto lo vimos ayer! Me acaba de dar un bajón histórico. No, no, esto lo vimos ayer. Es una mierda. ¿Y ese cambio? Porque han escrimeado los coreanos con los coreanos, los chinos con los chinos y la adaptación que han tenido al Silas es la Ari, tío. Me cago en la madre que me parió, de verdad. Oye, ¿y por qué sacan a Ryze? Joder… Han baiteado. Hay encuesta de quién gana, que le meto Ibaixitos. ¿A quién atopisporno? No voy a decirlo, por no que no quiero condicionar. Vale. Sí, hay predicción arriba. ¡Hostia, qué igualado está la predicción! A mí me gusta mucho. De los Ibaixitos es una edición, eh. Locura total. Espero… Bueno, a ver. La de Topispor gana mucho, eh. La Ari de Zeca, la verdad, fue bastante meh, pero… Tiene buenos ultis el Silas, eh. Cuidado. Siempre tiene buenos ultis. Yo, cuando he visto también el Silas Edreal, con la Real y tal, o sea, mola. A mí es que el Edreal me parece el mejor a De Cardi, el parche. Quitando a la Calista, ¿no? Por encima de Calista. Contra su compra va muy bien. ¿Ah, por encima? Se viene. A mí el Real… Es que, de verdad, me está flipando. Yo cada vez que veo un Real digo… Esta es gigabroken. Se viene, se viene, se viene el segundo mapa. Topisports que no se quiere ir del Mundial. De momento, la primera hostia la ha pegado Tiguan. Se han adaptado mucho. Creo que Viego, de verdad, es 100 % Viego por el match a cuantachinal. Claro, claro. Creo que Light va 5-0 con Edreal, ¿no? 6-0. Que Viper también voló ayer con Edreal. Sí. De hecho, Edreal creo que va 15-9 en este Mundial. Hay personajes con un winring muy loco, eh. Faker no juega a su skin, evidentemente, claro. No, no, Faker con las skins no suele… Aunque sea la suya, se la pela. También te digo que esa skin, por lo que sea… Es de lujo, pero de lujo total, vaya. Decían que el primer día había hecho más de un millón esa skin, ya. ¿En serio? Yo lo que leí… No, no, no. Espera, espera, que es peor. Que en dos horas, 1.300.000 dólares. 1.300.000 en dos horas. Lo que leí en Twitter el otro día. Han anunciado que ahora van a sacar más de este estilo. A ver, uno al año… ¿Van a sacar el gachapón que tanto le gusta a Kenkri? Es gacha. No, pero hablemos cuando queráis o después en la pausa. Sale una gacha real, eh, con sistema de piti y toda la pesca. Es una locura. Es con la movida esta como en el TFT, ¿no? Las cajas. Sí, con los chivis. Escúchame, no te quejes de los gachas que tú llevas siendo el rey de los gachas. No, no, yo no me quejo. 8.000 euros en el Gaincing y Pai. No, no, no te quejes. Yo dije que el LoL no creo que sea el sitio donde lo tengas que meter. O sea, no creo que les haga falta ese modelo de negocio. Pero… Se nos quita que cuando salga la skin me la pillen. Se nos quita que… Pero, coño, yo soy realista. La próxima de lujo que viene de este aspecto es un aspecto de Jinx, si no me equivoco. Sí, la de Jinx, la de Arcane. Va a cambiar totalmente. Es una locura. Es una puta barbaridad. Y luego, aparte de eso, tenemos el del Jinx, que fue otro de este… Que fue un croma, no era realmente una skin… Ese fue el primer testeo que hicieron. En los cromas esos. Qué bien, Faker. Uuuuuh. Dicen en el chat que si te has gastado 8.000 euros en el Gaincing. ¿Qué creo? No. ¿Lo mata? ¡Una polla! ¡Uuuuuh! ¿Cómo voy a gastar eso, coño? Un poco más. Ojo, jajajajajaja. Flash por flash. ¿Cuál? Que 8.000 son pocos. Ha gastado eso. La madre que te parió. La madre que te parió. El maokai es la hostia. A mí me gusta más. De hecho, yo creo… Ibai, aquí tenemos que romper la creencia popular. El maokai es un personaje muy divertido de jugar. Sí, de hecho, yo he jugado mucho top, maokai. Era una de mis especialidades. Ahora ya el maokai top es muy malo. Siempre ha sido bastante malo, eh, maokai top. El maokai… El reward. Tuvo su época, ¿no? La Irelia también es un personaje clásico tuyo. A mí me jodieron mucho el reward. El reward de la Irelia, a mí también. Yo era muy bueno con Irelia. Te vuelvo a la figura, por favor. Dímelo a mí. Esa Irelia era la polla. Pero qué reward que hay. Oye, la línea del bot ahí está, abandonada por todos, tú. Kevin's para T1. T1, T1, T1 es level 5. No tiene Rakhan 6, suport nivel 4-5. Se lo va a llevar T1, uno a uno en Kevin's. Pero Oner tiene smite ahora, no sé. Sí, se lo debería llevar Oner, ¿no? Yo no sé si pueden entrar, eh. Es que no puede entrar a smitearlo. No van a ir. Vale, 1-2. Lo van a regalar. Ahí está. 2-1 para TopiSports. Se ha hecho un paseo a las bot lanes. Sí, sí. No, no. Las dos han ido skynders del bot, literal, eh. Pues mira que no era mal momento para T1, eh. Sobre todo… Bueno, iba a decir… Viego es level 5, pues que he chinzao también. La historia de las 80 solo kills. Y la he dicho dos veces, cabrón. ¿Dos? ¿Quién creó una polla dos? No, no, no. Mínimo… Dos docenas. Dos docenas no han sido. Dos docenas no han sido. Pero 4-5, venga. 4-5 lo voy a comprar. Vale, 4-5 me cuadro mal. Sí, sí, sí. Lo voy a comprar. Lo sabe todo el mundo ya, lo de Swaigu. Y cuando suba a la LCK, lo volveré a decir. Yo lo dije. Dragón gratis para T1, eh. Aquí no lo va a pelear nadie de TopiSports. Mira, hay gente que la pide, eh, por cierto. De lo mejor es que puedes hacerte así solo. Ah, Quentin, cuenta la historia de… De Swaigu. De Swaigu, va. No, simplemente es un chaval de nueva generación… Sí. Que tiene 16 años, que la Challenger Series de Corea… Bueno, Challenger Series, la Liga de Academias que tienen allí… Este año ha hecho 80 solo kills. O sea, es la ninja mal, ¿no? ¿Qué pasa con Upset, tío? Con Upset si te tomo café, no me jodas. No, no, no es verdad. A estos flas… Bueno, miento, miento. ¿Van a ir a Porceus? ¿Lo van a matar? A ver. No, no. Es difícil, eh, que le pillan aquí. Oh, qué inteligente es, loco. Está chinzao, eh. La verdad, qué listo es. Pero esto es muchísimo tiempo perdido, eh. Lo han visto. No, qué cagada. ¿Qué hace TopiSports? ¡Holó! Y flashea. Pero está calentada. Ah, bueno, que está llegando también… Pero esta jugada no tiene futuro. Una jugada rara de pelotas, eh. Cómo se la ha olido, eh. Esto es una flipeada de que saben que tienen que hacer algo, eh. Otra vez. Ya están otra vez. TopiSports desesperados. Esta jugada… No sé si Reven está de acuerdo. ¿Es sintomática de que hay que hacer algo o…? Esta jugada es que Zeus se la ha olido y… Outplay, yo creo. No desmenso… ¡Ojo! Espérate, que viene Oner a punto de matar a Jacky Lobs. Había comido las plumas, limpiar y flash por flash de chinzao. Claro. Oner tiró flash por el nocap de la Q, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y estos Kevins con esto…? Y Kirill se ha colado, eh. Vamos a ver, Tian. Tian, puede estar en el problema. Quiere smitear uno, Tian, eh. Quiere smitear uno, Tian. Jacky Lobs no puede pelear esto, eh. Y Jacky Lobs no puede pelear esto, se le va a llevar uno, Tian. Creo que era el objetivo. Smitear uno y ya está, eh. A ver, ahora fake. Smitear uno y ya está. ¡Cuidado, Tian, que te comes el corazón, Tian, chaval, que no te enteras! 0-1 en el marcador. Primera sangre para chinzao. ¡Cuidado con la jugada de Topisports, que se querían dar la vuelta! Pero es un 0-2 para T1. Krim que robaba la última… ¡Oh, 0-1! ¡Madre mía! Esta área no se parece a la de ayer. ¡2-0! ¡Flash y corazón! ¡Flash y corazón! Está enchufado Fake, el que quiere la quinta del buitre. Van a por 3-6-9. No tiene flash. Carga el Town Galio. ¡No toquen a la gárgola! Debería sobrevivir. 3-6-9 está al lado de la torre. 0-3 en el marcador. La paliza de Tiguan está siendo… Os diría que incluso inesperada. Están tratando a Topisports como un equipo cualquiera. Aquí no fuerza mucho Topisports. Liandri. Sí, pero de primer ritmo era. No, pero fue otra cosa. Ah, sí, el Luden. Eso es, eso es. Luden y Liandri ¿no fue? Sí. Y la malignidad para mí tiene que ser Rus. Bueno, buen dragón aquí. Dragón para Topisports. Ahí está. Y alma infernal ¿no? Y Faker arriba rascando plaquitas. Ah, de nube. Alma de nube. Faker arriba rascando placas. Está tiempo de rascar placas todavía. Faker está 1.200 de oro por delante. No nos ilusionaba Ari, pero bueno, si todo Tiguan está tan enchufado, desde luego que no hay posibilidad de… Pero esto lo que se ve es que Topisports… Eh, perdón, Topisports. Hanwalaif ha scrimiado con Tiguan. Veremos mañana si con Jenji y tiene la misma identificación de que contra el Silas juega Sari. Pero Tiguan está muy enchufado. Están jugando increíbles. Vamos a ver si hay cazada. Gumayushi tiene que gastar en limpiar. Tenía el flash todavía. El tirador coreano 0-3 en estos cuartos de final del Mundial. O sea… Viene Zeus a chicharrar un poquito a crema. A ver quién se lleva el heraldo. Parece que se lo van a dejar. Quería… Se acaba de ir, de hecho. Pensad que como Silas hagan un buen engage y Diego pille reset, las teamfights para Topisports… Las… O sea… Ha habido TP, pero no se van a pegar. El TP, pero no pelean. Ahora, cuando venga el Rumble. Heraldo… No, no. Ah, no. No se mueve. Es el TP Pipo Clown, ¿no? Pero no pueden pushar. El TP de Faker ¿para qué? ¿Para pushar medio? No puedes pushar medio. Y tampoco juegan para la torre de top. No sé. Ha sido raro. Sí. Tiene ser bot ahí también. Tiguan también comete errores. Cuidado con Tian. Quiere buscar la cazada. Va directamente a porquería. El Stur no lo ha dado Tian, que no está dando una. Viene REL con todo. Les puede cortar el paso fake, que recupera la ultimate y la vuelve a gastar. Aquí Meiko se lo ha pensado un poquito hacer el engage. De hecho, no tenía flasquería. Creo que lo mataban. Ya. Hubiera tenido que flashear REL, probablemente. Usa ulti, ¿no? A ver, Zeus. Ultimate, ahí está. Un poco tarde, pero a mi gusto. Le da tiempo a limpiar la oleada. Con los tres kevins no va a ser suficiente. Está bien. No hay equilibrador de Rumble. Buenos minutos de Top Esports ahora. Sí. Hombre, han rascado dragón… Iban a tirar la primera torre. Y dos ultis de faker al aire, entre comillas, de la defensiva. Así que… Alguien va a ir a Vogue, que ya iba a ir media hora. Cuidado con crema. Se va a llevar la primera torreta. Sigue muy por detrás, pero esto va a hacer que la diferencia ya no sea tantísima. Tiene el ultimidario. Lo vemos. 400 de euros, que va a reducir por esta torre. Quieren tirar medio. Top Esports, que se activa un poquito. Quieren pelear estos cuartos de final. El equipo chino y más desde el lado azul. Se ha montado Jakilov en el Heraldo. Madre de Dios, que cosa más rara. La vuelta, lo está buscando, lo está baiteando el Heraldo. Que de momento… ¿Qué cojones se está haciendo Jakilov? ¿Qué cojones se está haciendo Jakilov? Jakilov se ha dado cuenta de que se cabeceaba… Claro, claro. O sea, quería en el momento… ¿Pero para qué se monta, coño? Porque se ha equivocado. Ah, vale. Dice… No, no, que se ha dado cuenta. Pero ¿qué cojones haces en el Heraldo sin carrer de conducir? Se ha equivocado. Habrá hecho un clic malo. Lo veremos en la replay. Otra ultimate de Faker para escapar. Pero oye, ¿qué cojones acaba de pasar? Pasa que el matchup de Silas contra Ari es que es… Es esto. Sí, sí, 18. Claro. Bueno, bueno. A ver, yo creo que es un jugador que podría ser muy bueno, pero del mejor de la LEC. No, sí, a mí me mola esto. Deceo, absen, humano y vea. Vaya esquadra. Pero una pregunta. En 2021 de Caps, ¿dónde estabais vosotros para…? Yo opine. No, en 2021. Ah. El dragón para Topisports. Se lo puede llevar Topisports. 3.000 de vida. Va a haber pelea. Viene Faker con todo. La ulti de Real es buenísima. La de Real creo que no ha impactado sobre nadie. El dragón se lo ha quedado. Qué bien, hombre. Viene Faker ahora también con el reset, aunque creo que no ha pillado ninguno. Está encerrado Topisports. Galio no tiene flash. Ayuda, 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 ayuda… ¡Ayuda! Ayuda, 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 ayuda. 0-4 en el marcador, no hay nasor. Vale que el dragón es para Topisports, pero qué bien lo ha hecho Oner con el ulti para hacer spacing respecto al ulti del Galio, ¿sabes? Claro, Galio sin ulti y sin flash no puede escapar, evidentemente. Esto… … worth it para Topisports. ¿Sí? Sí, hombre, es dragón por una kill, ¿no? Claro. Y que ahora… Yo creo que Faker va muy bien, pero ahora yo creo que es real cuando va a empezar a brillar, eh. Cuando vaya a comprar, ya tiene una mana completa. Dos ítems, etcétera. Aquí es donde yo creo que… Y ahora… ¿Vas a ver la tiefe? No pintaba mal esto, eh, para Topisports. Y ahora viene esto y hace Onerpa. Y ha hecho a todos. Ya. Mmm, ya. Disengage… Zeus no ha podido pegar mucho esta teamfight. Y teamfight rara de Yaki Rao, fijaos lo lejísimos que estaba, eh. Yaki Rao muy, muy, muy defensivo… … más por detrás, ¿no? Ahora no. Debían ejecutar un poquito el ulti de Galio, creo que no ha sacado mucho valor todavía, ¿no? Prácticamente nada. Va a ser tarota para la tiefe. Mira, Winray, te ha superado el 80 % en algún momento de la partida. Ahora ha bajado un poco. No sé si Galio va a poder perderlo. Topisports… Yo lo veo 90-10 para T1, eh. ¿Sí? Yo lo veo muy favorable ahora mismo. Yo lo veo… Es como mucho 70-30 para T1. Ay, pero que el 90-10 de Sky es el típico, o sea… Ya, ahí la verdad es que le metí ahí el Sky. Claro, claro, claro. Eso, verdad. Que luego tienes que ver los ítems terminados también. Claro. O sea, 500 de oro de ventaja, si implica que te has acabado el Fil infinito o te has acabado la trinidad o te has acabado el Zonias, son determinantes. Hablando de Filo se le acaba determinando. Pero creo que muchas veces el oro depende de la compo, ¿no? No, pero el tema… Depende de si has completado ítems. Pero Reven no va a la parte… O sea, hay que entender también lo que está diciendo. Él no está diciendo que T1 no vaya a ganar, él está diciendo que no está tan decidido porque en la ejecución… Lo de Silas es una locura. Tiene que gastar la ultimate Faker. La tiene también Krim, porque se la ha robado. No puede jugar Faker contra Silas. Y ahora Silas sí que tiene ultimate, entonces como ahora Fakers y Silas se encuentren… Ha estado por delante toda la partida. Sí, sí, pero es que el matchup es injugable, macho. Por eso no nos ilusiona Vary, pero bueno, desde luego que si Faker va 2-0 o 3-0, mola más. Pero aún así, ya vemos que Silas es un auténtico… Sí, está muy fuerte. Picharraco, sigue Top Esports peleando. Top Esports, Kanekro, que no ha matado todavía. Están teniendo muy pocas kills hasta el minuto 25. Sí, de momento solo… Ha sido muy… Ha sido muy similar a esto, ¿no? Pero en el anterior ya había presión en Sailing de T2. En esta partida está mucho más… Y que tenías a Camille. Ahora tenías a Rumble. Sí, sí, sí. Tijuana al minuto 25, yo creo que no había matado, pero sí que había tirado más torres. Ojo este dragón que puede ser importante. Hay ultis de todo el mundo, ¿no? Hay ultis de todo el mundo y summoners de todo el mundo. Menos de Yakilov, que lo van a recuperar en muy pocos segundos. ¡Oh! ¡Hostia, aún así lo han inventado! Pues lo mataban a Meiko. Esto se lo va a llevar T1, ¿eh? O sea, es que… ¿Qué cojones le han hecho a Meiko? ¿Quién ha sido? O sea, Faker la ha pegado 2-0. Y pruebas de Saiyan. Madre mía. Faker tiene el liche. Ah, no, tiene el objeto este. ¿Cómo se llama? Van a medio. Zeus tiene que tirar TP a medio para defender la torre. Te puede endivear, ¿no? O sea, fijaos, la gilipollez del heraldo… Esta torreta no existiría sin el heraldo, probablemente tenían de moler. O sea, la cagada de Yakilov es de perder el mapa. Y con esa torre, Ibai, tú deberías tener prio de medio. Y como tienes prio de medio, deberías ir al río… No como ahora, porque Tiguan no estaría en esa posición. Tendría que recoger la oleada. Es un error grave. Sí, sí. Es un error muy grave el que ha cometido Yakilov. Ultimate por parte de Rammel… Ultimate por parte de Rammel, que había robado Krim. Y Faker, que ha gastado la ultimate otra vez. Debe tener 40 segundos de culpa. Sí, ahora tendrá poquitito. Hace que Meiko pierda toda la vida y ¿por qué ha fallado el Taun? Si no, lo matan incluso. A ti te vuelve loco la visión coreana, eh, Reven. Cada partida de Asia lo… Es que esa partida… O sea, ese dragón, Tiguan se lo lleva… Va a haber colapso, va a haber pelea, querían problemas, tiene que gastar la ultimate. Chao, me voy. Torre de medio para Tiguan ahora. Esta va a un 5 % de vida. Faker quizá tiene que gastar la ulti. Otra vez tiene que gastar la ulti. Faker prácticamente no puede ni pelear. Ulti de Rakan y ulti de Ari. Y Zeus al limpiar medio. Una… ¡Uah! Casi. Una cosa de esto… Vamos, ni todo el día junto. O sea, me juego cinco partidas y lo sumas todo… A muchos del chal les pasará. Es que dices, tengo que comprar pings, pero da pereza. No, ¿y cuántas veces tienes un ping, lo vendes y te compras un objeto? Sí, una espada larga, se va a comprar un ping su puta madre. Claro, claro, claro. Que los pings a nivel económico son demasiado caros. Están ultra-broken. Es mucho dinero. Si juegas bien alrededor de ellos… Pero como te compres cuatro pings es mucha pasta. Claro. Y piensa que te gastas tus 70… Cuando a un tío en línea le rompes un ping, él se ha gastado 75… Y tú ganas 25. O sea, si tú no compras ping y él si se lo rompes, es más 100 de oro de golpe. Le rompes tres pings y es como si lo hubieses matado. Sí, ¿verdad? Mira, se están enfonando en todo, pensando en el oro. Está ahí… ¡Coño! La vitamina. ¿Y por eso no lo compras tú? Va a haber peleado en el town de Galio. Hay doble zonias en Top eSports, ¿eh? Es que por eso me flipa Erreal. Todo este daño que tiene Keria lo ha hecho Erreal. Llega al curar también por parte de Keria. Doble brazalete de la buscadora en Top eSports. Sale el dragón en 35 segundos. Lo está intentando muchísimo. Lo está intentando mucho Top eSports, que todavía no ha matado a nadie. 30 minutos, casi 30 de partido. Y espérate, porque el alma va a salir tarde. Es que, claro, el alma todavía queda otro dragón más, ¿eh? O sea… La que se puede liar en esta partida. Top eSports puseando a medio. Se van los dos equipos a pelear por el dragón. Gran momento también para Diego. No pueden pelear este dragón. Y fuerzan a Top eSports a ir al nasol. Tienen que limpiar toda la visión. Hostia. Como pica atrás ya, ¿eh? Sí. No, y el que va fuerte también es el Galio. Y ahora, por ejemplo… Los tres objetos que tiene ya, dos y medio. Esa ventaja de ocho… Perdón, claro, te he cortado a ti, tío. Ahora los 800 de oro que tiene Shaya sí que son muy determinantes. Porque tres ítems completos para Shaya. Ahora mismo T1, si pegan… Si hacen 25 para 5, tiene todas las de ganar. Solo por tener tres ítems en su medio y en su AD carry, cuando, en cambio, Top eSports no los tiene. No los tiene todavía, exacto. Mira, lo están empezando. Por eso T1 fuerza. Tío, tenemos ventaja de ítems. Hay que forzar pelea. Meiko. Meiko, cuidado, tiene que hacer fake check. Meiko se va a morir. Son muy listos. Meiko se va a morir. Juegan con la visión y fuerzan a que Meiko tenga que hacer el fake check. ¡Qué buen ulti! Llega el equilibrador. Yaki Love que salta. Faker está reventado, ¿eh? Faker no tiene ulti y está un golpe prácticamente. Llega el equilibrador. Cuidado, Faker. La ulti no le va a dar de Dreal. Esa ulti, si no lo mataba, le dejaba tiritando. Tiene TP. Pues cuidado, que Top eSports está ganando tiempo para que vuelva Meiko, ¿eh? Meiko sale en 9. No, se tiene que virar. Tiene TP. No pueden hacer nada más. Sale Meiko. Hay teleport de Faker, pero sin ulti. No, pero lo está poniendo. Lo van a forzar. Lo van a forzar. Sale, Rel. Es que si no se van a base… De verdad, tiene una ventaja económica tremenda. Faker no tiene ulti, la está recuperando. Oner que quiere buscar el engage. Quería que buscar la iniciativa. Madre mía, todo. Es buena. Cuidado con Yaki Love. ¡Hostia! Yaki Love se puede morir. Meiko que está llegando. ¡Vamos! Tres, seis, nueve, que se muere. Es un cinco contra cuatro. Oner que es absolutamente imparable. Van a por Krim. Va a entrar en el control. Dos de Paraguayusi. Yaki Love pega desde lejos, pero no hay manera. Es otro, es otro, es otro nivel. 0-10 en el marcador. Nasor para T1. Camino del 0-2. ¿Os dais cuenta de lo listos que son? Porque aquí ni siquiera es importante cómo juegan mecánicamente. Cómo teamfightean, que obviamente lo es, porque tienes que jugar bien la 0-10. Pero tú hablas del antes. Sí, sí. O sea, las decisiones que toma T1, tío, te están forzando porque saben que tienen, aunque tengan, ahora en ese momento tendrían 3.000 de ventaja, al tener completos los ítems, es mucha más ventaja. Esta jugada de Kieria es una idea de verdad. Mecánicamente, Kieria, muy bonito. Es que no hay manera de jugar esto. Mirad, Rel llega ahora, ¿no? Es que Rel, mirad, llega de base ahora, Rel. Rel, ¿qué jugadón de T1? La ulti de Rel. Muy bien, Kumayushi. Recoge las plumas. Oye, a lo mejor es una locura lo que digo, pero creo que deberían algunos equipos… Entiendo lo que hay que hacer, pero me da la sensación, que cuando mandas al support a facechequear, sabes que el support muere siempre. Casi que a veces te sale más rentable que lo haga alguien con Zonias o un Galio que pueda aguantar más. Porque es como, bueno, que facecheque el support. Bueno, corazón muerto. Puede ser. Pero bueno, también te digo, yo creo que el tener que facechequear también es una consecuencia de todo lo que ha pasado en el mapa, ¿no? Van a por el cremas. El cremas se colme el charm de Faker, que está jugando espectacular. Faker, el crema a punto de morir. El crema sobrevive. Faker es level 16, debe tener la ultimate cada 20 segundos o cada 35. Y el que está jugando hoy, también espectacular, es el señor Oner. Sí. Quentin lo quería echar. Quentin se lo quería cargar. Quería traer la luz. Y Oner le dice, Quentin, tú tranquilo, que te vuelva a meter el semi. El nivel de Tijuana es altísimo. Sí, es de campeón del mundo. Recordemos que nunca en la historia Tijuana ha perdido un mejor de 5 contra un equipo a Chile. ¡Hostias! Llega la teamfight. Meiko que quiere ganar tiempo. 3-6-9 que ya ha caído. Meiko también. 2 por 0. Esto es un 0-12 en el marcador. Ufaker sobrevive, pilla el reset y se va. Rambel le calienta la cabeza. Está Tijuana imparable. No le va a dar el pincho. Es una locura. 0-13, 10.000 de oro arriba. De verdad. ¿Cómo tiene domado Tijuana a los equipos chinos? Van directamente a por el nexo. Quieren poner el 0-2. Quieren ganar el doble lado rojo. Y Topisports, que está ante la mejor versión de Tijuana de todo el año. Crema que viene. Tiene la ulti de Rakhan. Quiere llevarse una kill. Silas que ha caído. ¡Esto, señores! ¡Es un 15-0! ¡Es un 15-0! ¡Es un 15-0! ¡Calle el nexo! ¡Sorbito al café! Y 0-2 para Tijuana. O 2-0 para Tijuana, que mete doble lado rojo. Está en un mapa de las semifinales. Recordemos que sería 9 de 9 para Faker. Y igual.